¡Hey! Bienvenido a un capítulo nuevo de Astronicio. Continuamos en Besanía y vamos de regreso al centro del planeta y vamos a poner los anclajes poco a poco y vamos a ver qué material necesitamos para abrir este planeta. Así que vamos a bajar por aquí con calma poco a poco. De la más segura hago un timelapse un proceso lento poniendo los anclajes mientras voy bajando. Ya puse los O3 para probar a ver la distancia que puedo poner y para segurarme de camino porque yo bajé de este lado izquierdo pero de este lado por acá. Una pequeña locura ahí, pero vamos a bajar entonces. ¡Suscríbete al canal! 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 estamos en el centro. Estoy buscando una manera más cómoda de bajar sale por aquí El centro del planeta. Ok, ahora vamos a ver que material usa este. Vamos a ver, a ver, a ver, cuál se parece. Recursos, no puede ser el compuesto. Y en la espolmita... Parece que ha compuesto, pero déjame mirar. Vamos a ver, espero que sea compuesto. Nooo, me equivoqué. Parece que es grafeno. A ver, sí, es grafeno. Tiene el ciclito del centro, esas cosas ahí... ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy bien! No, 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 ni. No, 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 no. Ya está. Ha, 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 ha. ¡Ja! ¡Gracias! 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 Le damos otras cositas aquí Ahí está, eso era Activado, así que vámonos de aquí Vámonos para acá A poner lo que falta Bueno, una de las que falta, mejor dicho Ok, como sé que me va a tocar morir Porque no tengo una buena manera de regresar Déjame vaciar mi mochila aquí Así que vengo después con la nave Y busco las cosas Porque mayormente lo que me importa es el taladro este Porque eso es bien carito para fabricar Casi, casi, casi Así Pero bueno amigos, eso es todo por hoy Espero que les haya gustado el capítulo de hoy Y los veo a la próxima Hasta luego Chao, soy yo, ¿qué faltan aquí ya? Cuatro, jeje, casi, casi terminamos el juego Bueno, hasta luego ¡Gracias! No importa La extensión Gracias.